El 16 aniversario de Contrapunto Noticias 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 Y si ya eventualmente se inscriben, se registran hoteleros como de provincia, hoteleros de Yucatán, hoteleros de Campeche Seguimos insistiendo un poco en principalmente servir a nuestra hotelería de Quintana Roo Más sin embargo, es un evento de nivel internacional que le puede servir a cualquier hotelero de cualquier parte de la República Eso sí Claro, no pues excelente Pues vamos a decirle al público cuándo es el evento, en dónde se va a realizar y qué se requiere obviamente para participar Sí, bueno, los esperamos Bueno, los esperamos en el ICC Cancún Center del 12 al 14 de junio de la 1 de la tarde a las 9 de la noche Y pueden hacer su registro en www.expotel.com exphotel.com o si pueden buscar Expos en Cancún, ahí luego, luego les... ¿En qué fecha son? Del 12 al 14 Del 12 al 14 de... De junio De junio De junio, de junio Sí, sí, porque estamos en la red Todavía Sí Ya estamos un poquito cerca Ya está cerquita, sí, por supuesto que sí Y también quiero aprovechar para felicitarte porque verdaderamente hoy en día los medios han surgido por todos lados Hay muchos en internet y todo, pero un medio serio que tiene todas las bases, que te conocemos y que confiamos, ¿verdad? Son pocos, ¿verdad? Gracias Han surgido muchos y sí, ahora sí que a mí me toca ver esa parte en Expotel y llegan XY de medios, ¿verdad? Es que a todo mundo se le ocurre que puede hacer un sitio web y algo así, pero no es eso, es mantenerlo, es hacer las relaciones, es generar... Es muy complicado Es contenido importante, así es que felicidades, Jonathan Gracias, gracias Y enhorabuena y muchos años más Y bienvenida a la cena de aniversario Muchas gracias Gracias